Hola muy buenas, ¿qué ha pasado con el Valle de Arryn en el futuro de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos? Y relacionado con el Valle de Arryn, ¿qué ha pasado con Sansa Stark? ¡Vamos con ello! Bien, el Valle de Arryn es uno de los sitios más interesantes del futuro tanto de Canción de Hielo y Fuego como de Juego de Tronos. Es un lugar que tiene una fuerza militar importante, tiene muchos caballeros dispuestos a luchar, tiene soldados muy bien entrenados, seguramente sea con el dominio el paradigma de los soldados, podríamos llamar medievales, estándar, vanila, pero bueno, es gente entrenada para la lucha, es gente muy diestra del combate, son muy tradicionales en el Valle de Arryn, los torneos, los duelos, las justas, una formación militar que por supuesto la gran parte de la población, el pueblo llano, no tiene acceso a ella, pero para ese estamento nobiliario pues son muy afines a este tipo de elementos. Como digo, seguramente sea junto al dominio el lugar de poniente donde más es típico estas costumbres. Es decir, es una región, una nación si queréis, muy luchadora, muy guerrera, y sin embargo en Canción de Hielo y Fuego hasta ahora apenas han luchado, por no decir que no han luchado nada. En Juego de Tronos sí han tenido un combate, un combate muy interesante, muy importante a nivel de geopolítica de poniente, un combate que supuso el fin de una gran casa, hablaremos en este vídeo del posible fin de una gran casa, como no de la casa Arryn, y ya veremos la influencia que tiene. La cosa es que no se puede hablar del Valle de Arryn sin el punto de vista que en las novelas tenemos ahora mismo el Valle de Arryn, que es Sansa Stark. Bueno, comencemos por el principio. El Valle de Arryn fue neutral durante la Guerra de los Cinco Reyes. ¿Por qué fue neutral? Muy sencillo. El Valle de Arryn se llama así porque los Arryn han gobernado el Valle desde hace muchísimos años. En el Mundo de Hielo y Fuego, que podéis ver aquí, se nos cuenta que es en una región donde había primeros hombres y llegaron los ándalos, los ándalos ganaron muchas guerras, Artisarrin tiene origen ándalo, la tradicional Yesand, es decir, no veneran a los primeros hombres. Al sur del cuello muy pocas casas veneran a los primeros hombres. Es interesante porque solo conocíamos a los Black Booth como casas que veneraran a los antiguos dioses. Al sur del cuello, pero en Fuego y Sangre, que está por aquí, creo que es este, detalle de Gronkowski, ganador de la Super Bowl la semana pasada, se menciona que hay, cuando los norteños vuelven de Cregan Stark y todo el tema de la obra del lobo, cuando los norteños han bajado para luchar contra los dragones, se casan con familias, sobre todo en las tierras de los ríos, aunque asumimos que también puede haber algunas en el Valle, donde todavía se veneran a los antiguos dioses. Claro, asumimos que son familias muy pequeñas, quizás sean basales de los Black Booth, es difícil determinarlo, pero me resulta curioso porque es una información que no teníamos hasta ahora, que hubiera casas al sur del cuello, más allá de los Black Booth, que veneran a los antiguos dioses. Bien, como digo, Valle de Arryn no luchó en la guerra de los cinco reyes por Jon Arryn. Porque Jon Arryn había muerto, seamos justos. Como Jon Arryn había muerto, que como sabemos la muerte de Jon Arryn es el desencadenamiento, todo Canción de Hielo y Fuego, por eso es tan importante, yo creo, a nivel de la historia, de la revelación que tiene lugar en el último capítulo de Tormenta de Espadas, antes del epílogo, en el cual Lys Arryn le confiesa a Meñique. Nosotros descubrimos a través de Sansa que efectivamente había sido Lys Arryn la que mató a Jon Arryn, gracias a un veneno. Muchos lectores seguramente se quedarán bastante sorprendidos porque habían creído siempre que eran los Lannister quienes eran los responsables de la muerte de Jon Arryn. Bien, si habéis visto la serie Juego de Tronos antes de leer los libros, como la ha pasado a muchísimas personas, entre ellas a mí, yo siempre digo yo primero, vi la primera temporada de la serie y luego me leí los libros 2, 3, 4 y 5, sí, no lo hice bien, sí, tenía que haberme leído el primer libro primero, pero bueno, lo he hecho, lo he hecho, está. Y bueno, me lo leí en inglés porque entonces Dan Zedagon no había salido en español. Y de hecho, como he dicho más veces, yo no vi la serie Juego de Tronos cuando salió, sino que la vi varios meses después. Bueno, el caso es que es una cosa que se nos revela en Tormenta de Espadas, que Lys Arryn es quien mata a Jon Arryn, y por tanto, desde el principio que han tenido el fuego, el desencadenamiento de la historia, los Arryn no gobiernan el Valle de Arryn. Gobierna Lysa Arryn, pero de Arryn tiene poco. Es una Lysa Tali, muy afina a los Tali, a priori muy cercana a su hermana Catherine, aunque sus problemas internos, de hecho, al final desencadenarían la Guerra de los Cinco Reyes y finalmente la muerte de su hermana Catherine. Esa carta que le manda con las mentiras de que los Lannisters habían matado a su marido. Lo que estaba diciendo antes, que he perdido un poco de hilo, es que si habéis visto la serie primero, antes que los libros, sabréis que casi en primera escena de la serie, en los primeros minutos de la serie, vemos a Jon Arryn muerto y Jaime y Lannister, y Cersei y Lannister afirman que no han sido ellos. Que claro, es una escena que no hemos visto en las novelas, porque por supuesto hasta Tormenta de la Espada Jaime y Lannister no tiene punto de vista, hasta Festín de Cuervos Cersei no tiene punto de vista, así que, si viste la serie por primera vez, ya se ha ido desde el minuto uno que los Lannisters no habían matado a los Arryn, a Jon Arryn. Pero un lector casual, bueno, un lector casual, no, un lector normal y corriente, probablemente pensaba durante toda Canción del Lio y Fuego que los Lannisters habían matado a Jon Arryn. Cersei niega las acusaciones cuando se enfrenta con Ed Stark, recordemos en la famosa escena junto en Desembarco del Rey en que Cersei le dice la famosa frase de El Juego de Tronos o Ganas o Mueres, ahí Cersei lo niega, pero bueno, nosotros lectores asumimos que, podemos asumir que Cersei está mintiendo porque es una manipuladora y etcétera, etcétera. El caso es que no es así, Cersei dice la verdad, a Jon Arryn le mató a Lissar. Entonces, todo esto que estoy contando es para resaltar la importancia de que los Arryn no gobiernan el Valle de Arryn y gobierna una Lissatali que no es, sí, Lissatali, pero que no es demasiado experta, no maneja bien, no controla el Valle de Arryn. Sabemos por las novelas que Lissatali no ha tenido una serie pretendientes que tras la muerte de Jon Arryn querían casarse con ella. Desde luego era muy jugoso para cualquier señor del Valle de Arryn quedarse con, y decir, la corona o el trono. Bueno, ciertamente, en Nido de Águilas hay un trono. Quedarse con el control del Valle de Arryn, saber que sus hijos van a ser Arryn y van a gobernar la casa y uno de los reinos más destacados de Poniente, pues sin duda es algo muy atractivo. Así que, bueno, a Lissar y no le faltaron pretendientes, pero como sabemos ella fue desechando a todos hasta que en Tormenta de Espadas se casa con Menike. Como sabemos, el matrimonio fue muy breve porque, como he dicho antes, Menike mata a Lissar y Arryn poco después de que nosotros le descubramos que Lissar y Arryn fue la que mató a Jon Arryn. Bien, entonces, como decimos, al principio de la historia los Arryn, o sea, desde el principio de Canción del Fuego los Arryn no controlan el Valle de Arryn sino que lo controla a Lissatali que es una persona muy manipulable, muy enfermiza. Podríamos decir, yo creo que sin ningún tipo de medias tintas, que el Valle de Arryn ha sido controlado desde el principio de la historia hasta ahora por una persona que es de ese reino pero que no es ni mucho menos de alguien de este medio tan noble como es Petir Vales, Menike. Lissar y es del principio está influida por Menike, Lissar y se casa con Menike, Menike mata Lissar y pero bueno, esos efectos nupciales y de poder no influyen mucho porque creo que realmente Lissar hacía casi lo que quería Menike. Yo creo que la muerte cuando Menike mata a Lissar y es interesante si es un acto muy racional o es un acto impulsivo. A veces se cree que Menike es un maestro totalmente frío de la manipulación y la política. Yo creo que entonces decían bueno pues Menike va a matar a Lissar y en cualquier caso. Yo creo que no es tan evidente. Yo creo que es posible que planteara matarla pero igual el tema de que el tema de Sansa aceleró a los acontecimientos. Estoy seguro que Menike no besa a Sansa de manera racional y razonada sino que sencillamente tiene un calentón porque es un pervertido y un crápula y es un gran personaje que me cae muy mal porque es muy mala persona me cae muy mal Menike pero es un grandísimo personaje me parece que me recuerda a Sato y Buen Lannister. Entonces pues Menike besa a Sansa Catelyn lo ve y eso desencadena los acontecimientos y yo creo que Menike el plan que tenía de en un futuro medio o largo plazo matar a Lissar pues tiene que acelerarlo y cuando se presenta la oportunidad con el tema de Marillion con Sansa pues puede hacerlo. Entonces al final como digo el Valle de Arryn lo controla Menike desde el principio de la historia y lo sigue controlando a día de hoy. Importante no voy a hacer spoilers comentar alguna cosa pero no voy a hablar en profundidad y voy a analizar y voy a destripar el capítulo de Sansa de Vientos de Invierno. Allí hay claves bastante importantes sobre el futuro del Valle de Arryn pero no pasan tantas cosas y seguramente dediqué un vídeo más en exclusiva a ese capítulo que es de las pocas cosas que podemos saber sobre el futuro de Sansa en cualquier caso. Un Valle de Arryn controlado por Menike lo que tenemos muy claro es que no va a servir los intereses del reino de Poniente no va a buscar el bien común no va a buscar aliados tampoco con los Stark los Arryn y los Stark iba a decir son aliados tradicionales Arryn y Stark han estado pegando durante muchísimos años por las Islas de las Tres Hermanas pero desde hace ya tiempo seguramente desde la generación de Jon Arryn y quizá incluso la anterior pues ha habido una extraordinaria relación entre Arryn y Stark no por nada como hemos dicho muchas veces Ned Stark es casi más Arryn que Stark porque Ned Stark se crió en el Nido de Águilas y recibe una influencia mucho más noble mucho más de otra manera de ser que los salvajes y brutos norteños un norteño no pensemos en un berserker pero yo creo que un norteño es más parecido a un salvaje para algunas cosas que un caballero sureño que alguien del dominio por ejemplo ¿no? y Ned Stark por eso tiene esa parte de su personalidad que es un poco distinta a la que podía tener su hermano o la que tenía a su padre y que no es y que si vemos los Stark históricos pues no son tan políticamente ¿voy a decir políticamente correctos? no eso no es la expresión tan honorables tan calmados tan hasta quizás pacíficos como Ned Stark bien como digo en Valledarrin no defiende al reino no defiende a los Stark defiende los intereses de Menike Menike que le interesa generar caos la manera suya de generar caos en primer lugar es mantenerse neutral durante la guerra de los cinco reyes hasta el final incluyendo tras la boda roja incluyendo tras la muerte anterior del rey Robert que es el gran desencadenamiento incluyendo tras la derrota de Stannis en el Aguas Negras incluyendo la muerte de Tywin Lannister entonces ya había terminado la guerra de los cinco reyes pero el Valledarrin sigue sin tomar partido sus caballeros que he mencionado antes siguen sin luchar y está la cosa muy tranquilita y iba a decir que ellos no me decía que quieren sangre pero sí que en Festín de Cuervos ya podemos sentir que el Valle de Arrin o gran parte importante del Valle de Arrin está bastante desencantada con Meñique aparte por la forma esa de Meñique porque creen que ha tomado el por decirlo así el trono de Nido de Águilas de manera bastante sucia casándose con una Lisa Arrin viuda viuda hace no tanto y con una muerte de ella tiempo después yo creo que algunos sospechan que Meñique ha podido matar a Lisa Arrin pero es imposible probarlo y Meñique es demasiado poderoso a estas alturas la única persona que sabe la verdad y que querría contarlo es Marillion pero Marillion torturado pues no parece demasiada pieza útil y la otra sería Sansa Stark a día de hoy Sansa Stark podría derribar a Meñique podría hacerlo contando la verdad de lo que sucedió y como Meñique es responsable de la muerte de John Arrin y además mató directamente o sea es el autor intelectual de la muerte de John Arrin y es el autor material de la muerte de Lisa Arrin pero a Sansa de momento no le interesa eso de momento Sansa está bastante vinculada a Meñique creo que lo he mencionado en algún podcast pasado hay una teoría que tiene su sentido que yo no sé si será cierto o no pero no es una teoría loca que dice que Sansa perdería su virginidad con Meñique no lo sé teniendo el tema de Harry Leder pendiente es discutible pero bueno recordemos la obsesión de Meñique con tomar la virginidad él dice que le quitó la virginidad a Catelyn sabemos que es falso se la quitó a Lisa Talley entonces Meñique pensaba que era Catelyn Lisa sabía la verdad pero no evidentemente no te dijo nada porque ella deseaba a Meñique en fin como digo es una teoría un poco retorcida pero prueba de que en un momento de la historia y en un momento actual Meñique está muy vinculada Sansa está muy vinculada a Meñique y no parece que le vaya a hacer caer creo que todos tenemos claro es una cosa que vimos luego en la serie Juego de Tronos de que Sansa será clave será fundamental para el fin y la muerte de Meñique a priori Descartes una escena como de la serie de los tres hermanos estar Sansa Bran y Arya haciendo juntos trabajo en equipo uno utilizando su inteligencia mágica Sansa su dictamen político casi legislativo y Arya como ejecutora para matar a Meñique yo creo que fue una escena bastante redonda en la serie la verdad tiene muchas críticas pero yo creo que a mí personalmente me gustó pero me parece difícil escenar en las novelas pero sí veo que no sé si Arya no sé si Bran puede encajar ahí me encaja más Arya que Bran pero Sansa seguro seguro tiene que ver con la muerte de Meñique sobre todo cuando Sansa sea consciente plenamente de que Meñique es responsable claro de la muerte de su padre por extensión de la muerte de sus hermanos y de su padre y de su madre de que Meñique tiene una obsesión hacia ella enfermiza y de que Meñique es muy mala persona muy retorcido y que no es alguien a quien una persona sana y sensata querría tener demasiado cerca porque si es una persona muy inteligente es una persona muy poderosa pero es una persona que no tiene escrúpulos y además como he dicho antes la relación de Meñique con Sansa es en primer lugar muy desagradable porque Sansa es muy pequeña para la edad que tiene Meñique si ha tenido una floración si como ha tenido la regla según las normas de Poniente de Martín ya puede tener hijos y puede casarse pero me sigue pareciendo muy mal bueno me parece fatal y creo que además Meñique es bastante perturbado además no solo eso sino que además Meñique también a veces ve a Sansa como su hija ¿qué clase de padre tiene relaciones con su hija? iba a decir Woody Allen pero no sé yo el caso es que no es lo normal ni lo adecuado y la hija de Woody Allen en fin es otro tema distinto ¿qué creo que va a pasar en el Valle de Arryn? al principio mediados de Vientos de Invierno yo mi sensación es que Sansa Star va a tener muy pocos capítulos en Vientos de Invierno y por tanto vamos a ver muy poco el Valle de Arryn en Vientos de Invierno ¿en qué me baso? creo que el Valle de Arryn es un lugar muy importante creo que el Valle de Arryn ahora mismo está en una calma bastante tensa y creo que por como la estructura de Vientos de Invierno creo que la acción va a estar más concentrada en otros lugares creo que tiene que pasar muchas cosas en Desembarco del Rey creo que la trama norteña tiene que estirarse un poco el chicle después de que Stannis gane a los Bolton a mediados quizá del libro quizá un tercer libro Jon vuelva a la vida y Jon eventualmente tenga que volver a una invernalia por supuesto la trama de Aegon yo creo que nos va a quitar mucho tiempo del libro todo el tema de Jon Connington Ariane llegar a Desembarco el Rey Futura ahí está Cersei Lannister yo creo que por la estructura del libro vamos a ver pocos capítulos de Sansa hablo desde la total ignorancia pero no imagino más de 4 o 5 capítulos de Sansa podríamos ver incluso que todos los capítulos de Sansa fueran de Elaine y que ya solamente en el último de ellos Elaine volviera a ser Sansa ¿cómo es este escenario que planteo ahora? bueno a mí una teoría que me gusta mucho es que el último capítulo de Sansa Stark en Vientos de Invierno es su llegada a Invernalia quizás sea como he dicho antes un poco estirar el chicle quizás sería alargar demasiado la trama de Sansa habríamos dejado para todos el sueño de primavera el hecho de la guerra dinástica la guerra política que ha dominado varias veces la Stark Bowl el momento en que una serie de Stark compitan Stark compitan por ver quién es el reyeno del norte Señor de Invernalia tenemos a Sansa Stark con su inteligencia política pero que a priori es una mujer iría detrás de los hombres tenemos a Rick con Stark demasiado pequeño para gobernar nada pero con el apoyo de la casa Manderly y con más legitimidad a priori que Sansa Stark tendríamos quien finalmente se llevará el gato al agua que es Jon Nieves quizá haya convertido en Jon Stark vuelto a la vida por supuesto y que yo pienso que el testamento de Rob sería bastante clave para este hecho si no una hipotética victoria de Jon Stark contra algún tipo de enemigo contra unos Bolton no termino de ver de que Stannis después de derrotar a los Bolton digo me parece innegociable eso los Bolton huyan y Jon Stark se enfrenta a ellos aunque eso me recuerda al famoso vídeo de hace no tanto de que los lobos Wargo Stark lucharían contra los perros de Ramsay entonces pues quizás Jon Nieves resucite bastante pronto antes de lo que pensamos y pongamos en un contexto de vientos de invierno podría llegar a luchar físicamente contra los Bolton y Fantasma lucharía contra las perras de Ramsay me imagino a Sansa Stark me imagino que eso sucediendo pongamos a mediados finales de vientos de invierno y Sans Stark llegando a Invernalia poco después y por ejemplo cuando llega a Invernalia le cuentan que hay un Stark en Invernalia y para su sorpresa no es Rickon primero porque piensa que sus hermanos están muertos y para sorpresa el Stark en Invernalia es Jon Jon Stark sería bastante potente eso implicaría que la trama de Sansa en vientos de invierno y por tanto la trama del Valle del Rey en vientos de invierno sería que Sansa dedicaría el libro esos 4 o 5 capítulos a lograr ganar una relevancia suficiente en el Valle como para conseguir una posición de poder por el cual puede obligar a los señores del Valle quizás también a Meñique a ir a Invernalia ella dice tenemos que ir a Invernalia tenemos que liberar Invernalia de los Bolton los Bolton están controlando Invernalia hasta donde ella sabe y ella quiere recuperar su hogar entonces tardaría 3 o 4 capítulos hay un cierto evento que se nos dice que va a tener lugar en el Valle de Arryn se nos sugiere el capítulo este inicial de Vientos de Invierno de Sansa a ley de Vientos de Invierno por supuesto ponte debajo el artículo al capítulo después en la descripción del vídeo y como he dicho no voy a comentar en exceso ese capítulo porque lo haré en un vídeo futuro pero la idea es que va a pasar un evento en el Valle de Arryn no es un evento que vaya a cambiar nuestras vidas a priori pero que en ese capítulo no pasa se nos dice que pasará en un futuro y queda como el elemento de discordia Harry L. Heddero Harry L. Heddero como ya sabéis es una persona que si muriera Robalito si muriera Robert Arryn Robin Arryn en los libros en la serie sería L. Heddero al Valle de Arryn es un personaje muy enigmático es un personaje que por supuesto no hemos visto hasta ahora en Canción de Le Fuego le hemos visto en este capítulo de Vientos de Invierno sin hacerle pues les diremos que es bastante cretino pero bueno es una persona de relevante es una persona que apoyada por una familia destacada del Valle de Arryn y es una persona que podría llegar a ocupar el puesto de señor del Valle de Arryn yo pienso que no mi teoría particular es que Robalito Robert Arryn va a sobrevivir más de lo que pensamos aunque esto no lo tengo nada claro esto lo pienso ahora igual en un mes pienso lo contrario yo creo que Harry L. Heddero sería un buen matrimonio para Sansa de hecho un matrimonio con Harry L. Heddero le permitiría a Sansa revelarse soy Sansa Stark soy la heredera ilegítima señora de Invernalia porque mis hermanos están muertos sabemos que un mechante línea masculina antes de línea femenina ayúdame marido mío a reconquistar Invernalia ahora en manos de los sucios Bolton que traicionaron a mi familia mataron a mi hermano Rey en el norte Rey en el norte Robestar en la boda roja etcétera y me imagino una escena bastante similar recordemos la escena de Catelyn en la posera encrucijada en Juego de Tronos cuando alienta a los señores de las tierras de los ríos para que se unan a ella y truena a Tyrion Lannister a quien acusa de haber tirado a Bronnstar por la ventana no acusa a Bronnstar por la ventana sino de haber sido el que mandara asesino para que le matara una vez caído de la ventana me imagino una escena similar de Sansa en la cual invoca a los señores del Valle de Arryn para que le ayuden a conquistar Invernalia y podría ser en el festín de bodas de su boda con Harley de Dedo es una escena que me planteo la única cosa que tengo segura es este speech de Sansa que sería yo creo el podría ser quizás el no sé si el último o el penúltimo capítulo de Aria en Vientos de Invierno porque creo como digo creo que el final de Sansa de Sansa de Sansa en Vientos de Invierno será su llegada a Invernalia el penúltimo podría ser esta arenga de los señores del Valle de Arryn para llegar a Invernalia y me imagino un último capítulo más corto un capítulo de viaje un capítulo atravesando el norte que al final de él Sansa descubre eso que en Invernalia hay un Stark que es Jon rey en el norte como digo una opción para este speech de Sansa sería en esta boda con Harley de Heredo otra opción sería me parece más improbable un momento en que desvelara públicamente que Meñique ha matado a lo que he dicho antes Meñique ha matado a Jon Arryn indirectamente Meñique ha matado a Lisa Arryn directamente es un traidor a los Stark es un traidor a la casa Arryn cójanle y matenle a Meñique a Meñique no le faltan haters en el Valle de Arryn tienen muchísimos detractores y la gran mayoría de grandes familias del Valle de Arryn odian a Meñique a muerte ¿qué es lo que pasa? que Meñique es un tío muy listo Meñique cuenta con ello y Meñique punto uno estoy seguro que tiene a muchos caballeros a sueldo para protegerle en tal caso y punto dos creo que tendría pensado algún tipo de estratagema política para poder librarse de si hubiera algún tipo de conflicto semejante ya vimos en el Cine de Cuervos como tiene sobornado a uno de los señores recusadores de manera bastante creepy con niños porque es un pederasta a Colbrey para que saque la espada emite la reunión y de esa manera se rompa como la supuesta paz y eso obliga a un seis meses de tregua para que Meñique pues tenga aún más tiempo para por decirlo así llevar a cabo sus planes no descarto que intenta algo semejante yo creo que Sansa sabe que a día de hoy no puede políticamente ser más listo que Meñique y como digo no tengo claro que Sansa en estos momentos llegue a a odiar a Meñique y a tener claro todo lo que ha hecho Meñique hasta el punto de de concienciarse interiormente de lo terrible ser que es Meñique como para llevar a cabo esa maniobra así que me imagino es como he dicho este llamamiento de Sansa a los caballeros del Valle del Arrim para ir a la libera invernaria más adelante he dicho antes que veo a Harry Leder que le ve un destino más bien malo les ve poco futuro es que es un personaje que aterriza muy tarde en la historia puede ser que sobreviva pero me cuesta mucho ver un escenario en que no muera al final de alguna manera o envenenado por Meñique porque no quiere que Sansa se acercase con nadie porque en el fondo quiere Sansa para él o herido en un conflicto interno con una pelea que hay interna en el valle la otra cosa de la trama del Valle del Arrim posible en Vientos de Inverno y del futuro relacionado con Sansa sería la llegada de los clanes de la montaña los clanes de la montaña como ya sabéis hay unos clanes de la montaña que son propios del Valle del Arrim son unos clanes que están armados que en la historia se nos han ido contando cositas de que están bastante descontentos por cómo funciona el Valle del Arrim y con los grandes señores nobles que viven en sus castillas mientras ellos viven en bosques de manera un poco chunga hay ciertas frases que dice Tyrion cuando está con ellos por decirlo así Tyrion les promete el Valle del Arrim de que les promete que si les ayudan les ayudará a conquistar el Valle del Arrim y si es la esposa del enano de Tyrion Lannister el que le da las llaves a los clanes de las montañas al Valle sería bastante retorcido no lo sé yo sí que yo no por supuesto no contemple escenario en que los clanes de la montaña arrasen con el Valle y un tipo de las orejas rotas o cualquiera de estos clanes extraños la hija de Saga o cualquiera de estos sea la señora del Nido de Águilas pero sí concibo de que pueda haber algún tipo de insurgencia interna y que en algún evento van a hacer un mini spoiler un torneo se nos dice que va a tener lugar un torneo en vientos de invierno en el Valle de Arrim no han ido a Águilas porque hace mucho frío en Inverno para estar ahí sino más abajo en alguno de los castillos inferiores va a haber un torneo en ese torneo podrían llegar los clanes de la montaña a atacarlo sería bastante caótico y bastante tensión y eso debilitaría un poco no por supuesto las decenas de miles de soldados que puede convocar la casa Arrim en combate sino algunos de los líderes más importantes políticos del Valle de Arrim quizás Menike esté detrás de este armamento de los clanes de las montañas y yo he dado algún acuerdo con ellos por el cual mira vamos a estar este día hasta ahora si atacas aquí y matas a este este y este señor recusador y este tipo llamado harledero os daré de premio lo que queráis un montón de reservas de comida que tengo guardadas en Puerto Gaviota para que no paséis el invierno sin provisiones por ejemplo y Menike utilizaría estos clanes para vengarse o no vengarse pero sí para atacar a estos lores del Valle de Arrim que no le son afines a él podría ser que igual podría ser que este ataque saliera mal y mataran a alguien que Menike no quisiera que muriera no lo sé como digo yo creo que es bastante difícil teorizar sobre el Valle de Arrim pero sí que como al final como conclusión de este vídeo que me he enrollado mucho hay una cosa muy clara Menike controla el Valle de Arrim Menike hasta el final de Vientos de Invierno va a seguir controlando el Valle de Arrim porque Sansa no va a ser capaz de derrocarle o al menos eso creo yo y que la trama del Valle va a concluir en Vientos de Invierno con Sansa como líder figura del Valle destacada llegando a Invernalia creo que con Robert Arrim vivo con Robalito vivo esto sé que es muy polémico y mucha gente cree que va a morir no descarto que Menike le esté envenenando pero personalmente creo que va a seguir sobreviviendo a la historia porque es tipo de personaje que nadie da dos duros para que siga vivo y al final el tío se mantiene la casa de Arrim se podría mantener en un futuro a través de Robalito sabemos que es un niño enfermizo y débil pero me lo imagino pudieron llegar a una de las adultas y casándose pues con una Wayne Booth o con un Corvray o con cualquier tipo de una familia noble del Valle de Arrim si imaginemos que Jaledero tiene una prima pues sería una buena consorte para Robalito no me lo imagino casándose con Sansa como dice alguna teoría un poco así no me lo imagino para nada pero eso sí que me imagino al final el Valle de Arrim unido pasará su trama de Vientos de Inverno como he dicho con sus temas de igual llegan los clanes el torneo una hipotética boda de Sansa con Jaledero veremos finalmente Sansa le lleva por fin a recuperar Invernalia pero cuando llegan Invernalia resulta que Invernalia ya no hay que reconquistarla porque es es fruto de es posesión de nuevo de los Stark y el papel del Valle de Arrim al futuro de la historia sería unirse a los Stark vía Sansa por supuesto con Jon Stark podrían tener algún tipo de afinidad y serían pues nuevas tropas dispuestas a luchar y muchas de ellas a morir en la batalla por el amanecer contra los otros porque creo que el muro no tardará demasiado en caer y a mitad de suño primavera podría haber caído ya sino incluso lo he dicho alguna vez quizás el final de Vientos de Invierno sea la caída del muro quizás sea un poco pronto y la caída del muro sucede algo después pero desde luego en ese momento estoy seguro que las fuerzas de Arrim están en la vida de los Stark para defender a la humanidad así que al final los caídos del Valle de Arrim siempre movidos por el honor ante todo darían su vida por salvar a Poniente del mal lo cual que queréis que os diga me parece un fin y un arco temático para una casa y en general un reino bastante coherente y bastante lógico con el mundo que nos ha creado George R. R. Martin y nada más espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo muchas gracias por compartir el vídeo muchas gracias por darle a la campanita así os habéis enseñado un nuevo vídeo muchas gracias a los nuevos suscriptores muchos suscriptores nuevos saludos especiales a ellos comentar ya he visto que en este vídeo como veis hago un par de cosas que no son nada evidentes y son bastante debatibles robalito robinario sobreviviendo Sansa todavía no acabando con meñique dejarle dedo durando poco no siendo caer para la historia yo creo que lo de Sansa yendo a Invernali es menos debatible pero bueno tenéis muchas cosas que comentar que debatir seguramente la semana que viene suba un vídeo de Anshin Westeros con si no todas casi todas las imágenes de la exposición y música guay porque esta semana entrevisté a a Elio 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 de Westeros de Elio con todo el mundo y el fuego a propósito de Anshin Westeros como sabéis la entrevisté yo allí pero no se pudo no se pudo grabar el audio y de verdad mil gracias por todo nos vemos la semana que viene adiós anshin Westeros